Vecinos de la colonia Buenos Aires Norte se manifestaron en contra de una gasera. La gasera se ubica a escasos metros de una gasolinera y cerca hay una iglesia, escuelas y un parque, lo que representa un riesgo afirmaron los residentes. La gasera, abierta desde el año pasado, tiene dos tanques de 5.000 litros cada uno.